Monserrat Bernabé dio su primera entrevista después de la mudanza de sus nietos y hablando de un momento que vivió con su hijo y la marcó para siempre, además de enviarle un certero dardo a su ex nueva Shakira Como bien sabemos, ambos famosos tronaron a mediados del 2022 por una tercera en discordia Así es, la famosa Clara Chia donde también salió salpicada la mamá del exjugador Pues en las canciones de La Barranquillera nos dijo claramente cómo su suegra fue cómplice para la ruptura en su relación llevando a aumentar la tensión entre ambas familias Aunque la madre del catalán se había mantenido hermética en el tema siempre ocultándose del ente público pero ahora no sabemos qué le pasó que decidió darse un baño de popularidad y decidió ofrecer una entrevista donde habló de un particular momento que vivió con Gerard Piqué e hizo una petición a su ex nuera Durante una entrevista en el programa Collapse donde no permitió que hablaran de su vida privada pues ella contaría únicamente lo que le apeteciera pues pidió respeto El pedido de la doctora buscaba evitar a toda costa que le mencionaran a Shakira así como también a su nueva nuera quien pasó de ser una persona respetable a la más odiada por los fanáticos de Shakira Como todos tengo mi vida profesional y personal pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer porque soy la doctora Bernabé Asimismo lanzó un comentario que fue considerado como una indirecta para la madre de sus nietos con quien compartió por más de una década Me encuentro en forma para todo lo que tenga que llegar ¿A qué se refiere exactamente? Montserrat Bernabé intentó cambiar la opinión que se tiene de ella al demostrar que pese a todo el escándalo y la crítica que recibe a diario ella está fuerte y enfocada en su trabajo en el que según ella se refugia cuando hay problemas familiares indirecta para Shakira que en algunas oportunidades la vimos triste y desanimada por todo lo que estaba pasando como diciendo Tú te la pasas mal pero a mí todo esto se me resbala y estoy lista para lo que quieras baby Bueno, más o menos así Sus palabras desataron la furia de algunos que le dicen Mala mujer Mala madre Mala abuela Su soberbia como profesional es horrible Todos sabemos que madre es madre pero apañar a un hijo sabiendo que tiene una familia ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Montserrat Bernabé intentó limpiar su imagen? Respóndanos en los comentarios ¿Te perdiste la reacción de Belinda al embarazo de Caso y Nodal? En el siguiente video te cuento lo que hizo la intérprete de Zapito